Estoy completamente como soy Sin equipo de protección Y con la inspiración prendida Y voy abriendo todo el corazón Para que entre sin precaución Y no busques una salida Desde atrás Quiero ser quien camine junto a ti Tu sonrisa En la que apostará por ti hasta la camisa Por ti daría media vida Por ti mi libertad arriesgaría Por ti también me tatuaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor lo cambiaría Por ti no me cuestionaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti Estoy completamente como soy Sin siglos de interrogación Sin miedo tras de la sonrisa Y aquí voy Cantando con el corazón Para que entre sin precaución Y así quedarme yo en tu vida Esta vez Esta vez quiero ser quien camine junto a ti Y tu sonrisa El que apostará por ti hasta la camisa Por ti Por ti daría media vida Por ti mi libertad arriesgaría Por ti también me tatuaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor lo cambiaría Por ti no me cuestionaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti el cigarro dejaría Por ti mi mal humor lo cambiaría Por ti no me cuestionaría Por ti no sabes todo lo que haría Por ti no sé todo lo que haría Gracias por ver el video